Los ríos de Córdoba son espectaculares para poder disfrutar con amigos, con familiares, pero siempre hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para disfrutarlo de manera completa. Es recomendable buscar lugares donde hay guardavidas, cerca de lugares urbanos, cerca de algún pueblo. No te metas de cualquier lado y en primera instancia. Si vas con menores al río, que el agua no le supere la cintura. No perderlos de vista por más de 10, 15 segundos. Algún tipo de salvavida, en el caso de que el agua no conozca el lugar y el agua supere la cintura. No te tires de cabeza. El fondo de los ríos cambia permanentemente porque las corrientes hacen que se muevan los bancos de arena y que se muevan las piedras. Algo para tener en cuenta. Tiene que ver con la correntada y la velocidad con la que corre el agua. Las piedras hacen que el agua corra más rápido, pero también el agua puede correr las piedras. Así que siempre hay que tener cuidado. Si te vas a meter al agua, no tomes alcohol. Es bueno nadar siempre en compañía de otra persona, pero en el caso de que estés solo, asegúrate que en la costa haya un celular y que alguien te esté mirando. Para que en caso de una emergencia, alguien pueda llamar al 911, a los bomberos o a algún servicio de rescate. Respetemos la naturaleza. Disfrutemos las vacaciones sin relajarnos de nuestros cuidados.